Señores, podría estar empotrando a una bella dama. Podría, pero no. Vengo aquí a ver a mi familia. Hola familia de Calvus. Hoy chicos vamos a hablar de Will Smith. Y creo que es una de las pocas personas en todo el mundo que no puede tener haters. Nadie puede odiar a Will Smith. Es una persona super carismática que nos ha regalado momentos inolvidables. Igual que hizo ella. Pero él no nos abandona. Yo chicos, que soy de 1985, ¿cómo suena eso? Eso suena ya a blanco y negro, me cago en la leche bendita. Yo como soy de esa época, en aquella época irrumpió con una fuerza atroz la serie del Príncipe de Bel Air. Y fue una moda de la hostia, aquella serie lo petó. A mí me encantó y a mí me pilló en torno a los 5, 6, 7, 8, 9 años, por ahí. Porque la serie estuvo unos cuantos años. Pero hoy chicos, no vamos a hablar de su trayectoria como tal. Vamos a hablar de su cambio físico durante su trayectoria. De cómo empezó a cómo terminó o cómo estuvo a mitad de trayectoria. Tengo aquí un juego de manos que parezco un luchador del Tekken. Porque Will empezó siendo un flaquito bien marcado, algo como así, para después acabar así, bien trincado de pecho banca y azul. Will se hizo muy popular con la serie El Príncipe de Bel Air. Pero antes de esa serie ya cogió cierta popularidad siendo rapero. Sí, sí, rapero piquín. ¿A que esta no te la sabías? Yo tampoco. Pero como he estado buscando la biografía, pues me he enterado. Pero para más curiosidades, él despuntó como rapero junto a su amigo Jazz. Bueno, su amigo dentro de la serie El Príncipe de Bel Air, que no sé cómo es su nombre real. Pero ahí era Jazz. Que le decía algo así como, ¿qué pasa Jazz? No me pega a mí eso de ser niga, ¿eh? Soy demasiado, demasiado blanco. Pues ambos despuntaron con un grupo de hip hop. Me estoy muriendo. Hip hop. Pues ambos despuntaron con un grupo de hip hop que ni siquiera voy a intentar decir su nombre. Directamente te lo pongo. Estoy frito ya. Zorretes, me tenéis completamente saturado ya con el inglés. Mirad, se llama así. DJ Jazzy, Jeff and the Fresh Prince. ¿De verdad pretendéis que yo diga esto? DJ Jazzy, Jeff and the Fresh Prince. Así se llamaba el grupo. Es que no lo voy ni a intentar. Me hacéis bullying con el inglés, eh, zorretes. Siempre estáis esperando que se haga una palabra en inglés para ver cómo la dice el Tito Pico, ¿eh? Es que he pasado los 30 ya el inglés y no lo practica, se complica mucho, ¿eh? Entonces ellos eran amigos en la vida real. Lo petaron con este grupo de hip hop llamado... DJ Jazzy, Jeff and the Fresh Prince. Y después empezaron a trabajar juntos en la serie del Príncipe de Bel Air. En ese momento Will tenía en torno a 22 años cuando empezó la serie, luego fue cumpliendo años, me imagino. Y su físico era, pues bueno, es una persona alta, mide en torno a 1,88, no tenía un gran desarrollo muscular, se le veía marcado, se le veía con cierta forma, como si fuera una persona atlética, una persona activa, pero no tenía un desarrollo muscular destacable. Y al ser de extremidades largas se le veía como que le faltaba mucho para terminar de llenarse, ¿no? De dar esa imagen de trincado. Vamos, como se dice coloquialmente, se le veía marcadito. Una persona activa. Como me gusta a mí. Activo. La serie del Príncipe de Bel Air, que por cierto, la intro era súper mitiquísima. Voy a poner un fragmento a ver si no me salta el copyright. Esta serie se retransmitió entre 1990 y 1996 y el desarrollo físico de Will en esos años, pues, fue discreto, ¿no? O sea, siempre se le veía con el mismo aspecto. Luego ya, en 1996, protagonizó una película llamada Independence Day. Que básicamente, pues bueno, nos invaden los extraterrestres y él era como un piloto bien fardón de un F-18 bien sabrosón. Y sí, soy un friki de los cazas y esto no lo he tenido ni qué mirar. Yo perfectamente sabía que era un F-18. Me encanta esa película, ¿sí? Nos invaden los extraterrestres. Él es un piloto de combate y, bueno, pues la película es bastante guay. A mí me gustó mucho. Me pilló de mozo. Y en esta película, el físico de Will, sí que hay un poco de evolución. Se le ve como más madurez. Se le ve como más hombre. Ya no se le ve tan niño. En esta película, Will tenía 28 años. Y, bueno, todavía está lejos de tener un gran desarrollo muscular. Pero sí se aprecia más un poco más de cuerpo de hombre. Y, bueno, sigue manteniendo ciertas formas o, como se dice popularmente, sigue estando marcadito. Como le gustan los mozos, marcadito para la valla. Justo un año después, protagonizó otra película que fue un auténtico éxito en taquilla que se llama Men in Black. Y otra vez se tenía que pegar de puñetazos con los extraterrestres. Y, bueno, en esta película es más de lo mismo. Se le ve con un físico, pues bueno, que falta mucho por llenar. Entre tanto éxito de taquilla, en 1999, protagonizó una película llamada Wild Wild West, me encanta ese nombre, que fue un poco cagada. Tuvo unas reseñas súper negativas por parte de la crítica y de la audiencia. Dislike a esa película. Y, bueno, en cuanto a aspecto físico, más de lo mismo. Se seguía viendo una persona, pues, de extremidades largas, le faltaba mucho por llenar. Y se le veía marcadito. Pero, básicamente, en una década, la evolución física fue muy pequeña. Obviamente, me imagino que será, pues, porque no entrenaría mucho. O no sería su propósito. Pero ahora vamos a empezar ya con los cambios. Porque ya empezó a ponerse la cosa seria. Le empezaron a pedir más trincamiento para los próximos papeles. Y, ojito, ojito, que ahora viene el cambio potente. Porque, señores, llegamos al 2001 y aquí su cuerpo sufrió un punto de inflexión. En este año, Wild encarnó ni más ni menos que al mismísimo Muhammad Ali. Uno de los pesos pesados más legendarios. Uno de los mejores boxeadores de la historia. Un artista de los guantes. Se estima que para este papel tuvo que coger unos 20 o 25 kilos de peso corporal para interpretar al mismísimo Muhammad Ali. Y, aparte de ganar muchísima masa muscular, tuvo que entrenar la técnica pugilística. Pero no solo la técnica del boxeo en general, sino la técnica en concreto de Ali. De esos movimientos característicos que él tenía encima del ring. Ese juego de piernas, esa forma que tenía él tan burlona de moverse en el ring. La verdad es que hizo un auténtico papelón porque yo, como aficionado del boxeo, creo que lo calcó. De hecho, lo hizo tan bien que fue nominado al mejor actor por este papel. Se estima que el peso corporal de Wild para esta película era en torno a 100 kilos o más. Y en este momento él tenía 33 años. Ahora, chicos, estamos en el 2003. Y salió una película llamada Bad Boys 2, donde el bueno de Wild seguía manteniendo una buena masa muscular, ¿no? No adquirida para su papel de Ali, pero encima se le veía como más rito, más duro. Así como yo. Una película que tiene una escena mitiquísima donde un zorrete intrépido va a buscar a su bella damisela y le sale el padre en plan, ¿tú quién eres? Luego le sale Will. Y bueno, le hacen pasar un rato al mocillo de la hostia. ¿Quién coño es ese pringa? ¿Un tal Reggie? ¿Quién coño es Reggie? Señores, estamos en el 2004 y posiblemente aquí, en este año, el bueno de Will muestra su mejor físico hasta el momento. 2004, sale a la luz la película Yo Robot y aquí a Will se le ve llenísimo. Un gran desarrollo muscular. Sí que es verdad que no se le ve muy definido, pero tampoco se le ve excesivamente tapado. Se le ve bastante bien. Vamos, nada que ver con el príncipe de Bel Air. Aquí las sesiones de pecho banca, pecho banca, pecho banca. Salieron a relucir. Su físico en Yo Robot, posiblemente a nivel muscular, es el mejor hasta la fecha, pero ahora os traigo el que para mí es el mejor físico de su trayectoria, sin lugar a dudas. Porque más o menos mantiene el mismo nivel muscular, pero aquí se apretó bastante, entonces sale todo a relucir. En Ali estaba muy grande, pero bastante tapado. Bueno, en Yo Robot seguía siendo muy grande y algo menos tapado, pero seguía un poco tapado. Pero en el 2007 vino la película Soy Leyenda. Y aquí ya, aquí, chapó. Aquí es que se podría decir que estaba bien Aesthetic. Aesthetic. Pues bueno, en el 2007 Will protagonizó esta película Soy Leyenda, que es una película como de terror, ciencia ficción, post-apocalíptica. Todo desgracias. Este señor solo le toca papeles donde son todo desgracias. O se pega con extraterrestres o con mutantes, porque en esta película son mutantes. Que si no recuerdo mal, son mutantes por culpa de un virus. Bueno, la leche. La cosa es que estaba prácticamente solo en el mundo, rodeado de mutantes, como si fueran chuzados. Y él, el único Nati, eh, ¿qué tal? Y bueno, pues tenía que tener un físico a la altura para dicha situación. Y lo tuvo. Estuvo Aesthetic, pero mucho. Yo creo que el punto de inflexión real fue, con su papel de Ali, y a partir de ahí, pues bueno, fue mejorando, pero tenía un físico consolidado, ¿no? Ya como que guardó todas esas ganancias, y ya como que le metió carne al cuerpo y la mantuvo. Porque después, en posteriores películas, como Escuadrón Suicida o Focus, se veía que seguía manteniendo ese desarrollo muscular adquirido, ¿no? Eso ya se queda pa' uno. Guarda partida. Pues nada, chicos, ya estaría. Sí que es verdad que después tuvo una especie de clive, ya que tiene unos añitos el señor Will. Pero no lo vamos a señalar porque es tontería. Es un señor mayor. Bueno, además, todos le queremos. Por lo cual, vamos a quedarnos con el recuerdo de ese trincamiento que tenía para Soy Leyenda. Y ya está. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis echado el rato con vuestro padre Zorro, que os haya parecido curioso. Y bueno, si lo habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!